No es ningún secreto que Adamari López se una de las estrellas de la pantalla chica más criticadas en los últimos años, pues desde que se embarazó de su primogénita subió algunos kilitos y lamentablemente se convirtió en blanco de burlas. Sin embargo, parece que la conductora de Un Nuevo Día está esforzándose por recuperar su esbelta figura o su peso ideal, y lo dejó claro con una sensual fotografía. Adamari compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram en la que luce sumamente radiante y feliz, además de que parece que ya perdió un poco de peso. En la imagen podemos observar a Adamari López con diminuto short color verde y nos demostró que cuando se tiene estilo, no existe edad que determine el tipo de prendas que debemos usar. Aquí te dejamos la foto. El maquillaje al natural más el cabello suelto hicieron que la conductora luciera muy joven y estilizada, por lo que evidentemente los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y recibió decenas de halagos. Mamusca López siempre bella, Dios te bendiga. Mariposa Mariposa Manos en oración Corazón Morado Amor Prohibido Lanzando Besos Jorge.Carmona.77985741 Sin palabras chaparrita chula Así tienes a mí fuego, 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 fuego Por eso te mando muchos manos haciendo palmas Manos haciendo palmas Manos haciendo palmas Manos haciendo palmas Y te amo cara sonriente Cara sonriente Cara sonriente Qué preciosa Sick Otros también dijeron que Adamari ha perdido peso, o que encontró un asesor de imagen que por fin le sacó provecho a sí figura. A pesar de todas las críticas que recibe la conductora a través de las redes sociales, ella ha declarado en muchas ocasiones que le importa muy poco el que dirán, pues ella es muy feliz con su anatomía, además de que lo importante es ser saludable, No solo estar delgada. ¿Qué opinas de la foto? Con información de Soy Carmina e Instagram de Adamari López anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Powered by Facebook Comments